Los restos mortales de las personas fallecidas en la comunidad de Calderitas tienen que ser enterrados en tumbas de dos niveles o en su caso exhumar al familiar que ocupa este espacio para poder tener un lugar para ser sepultado, debido a que hasta el momento el ejido de esta localidad se ha negado a donar un predio para habilitar un nuevo cementerio. Tenemos mucho problema con las personas que desgraciadamente tienen la necesidad de ocupar un lugarcito, ya que pues estamos implementando dos cosas, si la persona tiene algún familiar son dos opciones que le damos, una la exhumación y otra que se haga en la parte de arriba. Luciano Chambuenfil, alcalde de Calderitas, recordó que desde hace un par de años realizaron la solicitud al ejido Calderitas para que donen un predio de por lo menos una hectárea a fin de ser convertido en un cementerio para los habitantes del poblado, lo cual se les ha negado y por lo cual el actual Campo Santo se encuentra saturado. Desgraciadamente, desgraciadamente no hay un acuerdo con el ejido, desde la administración anterior de don Álvaro, se platicó con el ejidatario, desgraciadamente ellos no quieren ceder una, ni dos, ni tres hectáreas. Dijo que el ejido de Calderitas solicitó a la alcaldía dos millones de pesos por los dos hectáreas que se requieren para la construcción de lo que sería el nuevo cementerio de la comunidad, recursos del cual dijo no disponen. Para Notivisión, José Palma. Gracias. 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 Gracias.